Yo, ¿qué pasó? Y en este vídeo te traigo más de 30 builds para cazadores. Una build para cada exótico de cazador. Tendrás el mismo vídeo para hechiceros y el mismo vídeo para titanes en los próximos días. Así que, más te vale hacerme cazo y dejarte un buen like, compartirlo y suscribirte. Sobre todo, pasarte todo de nuevo al canal. Déjame en los comentarios qué exótico de cazador te gusta más. De armadura exótica me refiero, de arma no. Y también déjame cuál subclase te gusta más. Sí, antes de empezar, ¿habrá alguna que otra armadura de clase que no está? Eso es porque no es meta o es solo para el crisol. Como por ejemplo, zapateadores. Y luego, otra cosa importante. No te voy a mostrar los modificadores de todas las builds. Solo te voy a mostrar las armas, la subclase y el exótico. ¿Por qué no los modificadores? Porque tú eres el que más sabes a qué juega Destiny. Si es, por ejemplo, una build que está hecha o dirigida para lanzar granadas. Es decir, usar mucha disciplina. Entonces te sube la disciplina y usas resurgidas cenizas. Porque si vas a lanzar muchas granadas, pues te interesa recuperar energía de super con bajas con granadas. ¿Sí o no? ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? En el guantelete, si es una build para granadas, pues pondré modificadores para conseguir orbes con granadas. Y recuperar más granadas. En la pechera siempre reducción de daño. En los pies siempre vas a querer una recuperación y oleadas de tu pesada o energética. Y si juntas las dos, pues mucho mejor. Y en la capa de reciente parar o recuperación de habilidades. Dependiendo de la actividad, pues se usará otras cosas y tal y cual. Así que eso tenlo claro. Luego me he ocupado de hablar con algún que otro speedrunner. Y con ello os traigo las builds más eficientes. Porque siendo un speedrunner, necesita tener todo lo más eficiente para hacer la actividad en el menor tiempo posible. Así que, vayamos al lío. Vayamos al lío. La primera con agarres sanadores de reina bruja. Vamos a ir con el Fénix. Silencio y borrasca. Tenemos evasión de jugador, triple salto, hoja fulminante y granada crepuscular. Toque invernal, cosecha macabra, fragmentos, susurro del tormento, del confinamiento, de los fragmentos, de las cadenas y por último, refracción. Y para esta build vas a usar un lanzagranadas, por ejemplo, el estandarte de hierro. La pistolilla de la nueva mazmorra de Lifefall. Bueno, última mazmorra realmente de Lifefall. Bondad en deuda y lamento. Vayamos ahora con el joven Ajankar. Vas a usar el solar, las cuchillas, con evasión de jugador, triple salto, truco del cuchillo y granada trampa. Luego tenemos machácalos y apuesta de pólvora. Fragmentos tenemos ascuas de antorcha, de ardientes, de clemencia y empirias. Normalmente, estos fragmentos en el solar para todas las clases son las que más o menos, mayormente, vas a ver en todas las builds. Y en cuanto a armas, tenemos cima, tenemos disparo solar y tenemos depredador máximo. Todo en conjunto con el solar. Ahora vayamos con el almero asesino y el arco. Almero asesino, donde tenemos tormenta creciente, evasión de jugador, triple salto, golpe combinado y granada de pulsos. Donde tenemos estado de flujo y corriente letal. Fragmentos tenemos resistencia, amplitud, iones y corriente. Y para esto, como estás usando todo el rato el cuerpo a cuerpo, una escopeta con puñetazo 1-2. Puede ser la que tengas cinética. Estoy usando una pistola de arco, la de la última mazmorra y cañón a reacción. Para meterle debuff y usar la escopeta y después el cuerpo a cuerpo que tenemos en el arco. Y así te vas a hacer invisible, vas a recuperar escudos. Ahora vayamos con el almete, pero con el solar. Sí, cuchillas. Tenemos evasión de jugador, triple salto, truco del cuchillo y granada de curación. Tenemos machácalos y apuesta de pólvora. Y tenemos ascuas de antorcha, ardientes, abrasadoras y empirias. Lo que te he dicho al principio. Normalmente sueles usar esos fragmentos. Y en este caso usamos supremacía. Cuando se harán mía, disparo solar y depredador máximo. Para tener ahí sinergia completa. Ahora vayamos con el abrazo de Aceris. ¿Te acuerdas de él? Vamos con el solar. Tenemos lluvia de cuchillas, evasión de jugador, triple salto, cuchillo, arrojadizo, equilibrado y granada de curación. Tenemos machácalos y a vuestros puestos. Framentos, ascuadra de antorcha, ardientes, abrasadoras, empirias y de clemencia. Y vamos a usar una escopeta. Cuidado 1-2, por ejemplo, divinidad y una ametralladora solar, la que tengas. Puedes usar, por ejemplo, dualidad o cualquier otra ametralladora que tengas. La de dualidad se puede craftear, por ejemplo. Esta es la ametralladora de las pruebas de Aceris, que también es muy buena. Ahora vayamos con los bailes radiantes. Tenemos varias. Ginete del arco primero con tormenta creciente, evasión de tirador, triple salto, golpe combinado y granada de pulsos. Aspectos, estado de flujo y corriente letal. Y fragmento tenemos. Cispa de descarga, de amplitud, de guiones y de corriente. Y como estamos usando ahí, obviamente, los bailes radiantes, por eso usamos la evasión de jugador. Armas. Marchitador. La pistola de la última mazmorra. Si no tienes esta, puedes usar cualquier pistola de arco que tengas por ahí. Y depredador máximo. ¿Por qué? Porque depredador máximo es lo más roto y tienes poco tiempo para conseguirlo en el CLM totalmente gratis. Vayamos ahora con, otra vez, baile radiante, pero en este caso, la Stasis. No hay otro que es. Silencio y borrasca. Evasión de jugador, triple salto, hoja fulminante, granada crepuscular, toque invernal y cosecha macabra. Nosotros tenemos, Susurro del Tormento, de la escarcha, de los fragmentos, de las cadenas y de la conducción. Y en este caso, usamos la cima. Usamos contención, la que tengas. Ya sea de la incursión, de reina bruja o de acometida. Y un Yalarjón para ayudar a nuestros compañeros que usen ahí lanzacohetes. Y vuestrarle todo el daño. Volvamos con la Stasis, pero en este caso, máscara de Bacris. Stasis, tenemos silencio y borrasca, y en este caso, tirador, evasión de tirador, triple salto, hoja fulminante y granada crepuscular, toque invernal, cosecha macabra. Susurro del Tormento, Susurro del Confinamiento, de los fragmentos, de las cadenas y de la refracción. Y en este caso, estamos usando lanzarenadas de Stasis. O te puedes poner también, si quieres, un fusión de Stasis. Que es el del Crisol, o el de la incursión de reina bruja. O la incursión de reina bruja. Epitafio, porque, bueno, es de Armazón de Onda. La granada de Armazón de Onda, muy buenísimo. Y luego tenemos Cuartogenete. Y por último, una Espadoncia. Ya estaría, volando. Ahora vayamos con los Bombarderos con el Solar. Tenemos Lluvia de Cuchillas, Evasión de Jugador, Triple Salto, Truco de Cuchillo y Granada de Curación. Machacalos y Apuesta de Pólvora. Luego tenemos Ascuas de Antorcha, de Ceniza, de Abrazadoras y Empirias. Y en este caso vamos a usar Supremacía, Disparo Solar y Depredador Máximo. Como es el Solar, entonces nos está dando calcinación a objetivos. Seguimos con Bombarderos. En este caso, de Stasis. Silencio y Borrasca, Evasión de Jugador, Ripple Salto, Hoja Fulminante y Granada Gruscular. Toque Invernal y Cosecha Macabra. Fragmentos del Tormento, del Confinamiento, de los fragmentos, de las cadenas y la Refracción. Y en este caso estamos usando Curva Helada. Con Tensión, que puedes usar o bien el de Inclusión de Reina Bruja o mucho mejor el de Acometida con Demoledor y Wendigo. Y en este caso estamos usando la Stasis, con lo que ralentizamos a objetivos. Ahora vayamos con Bombarderos, pero con el Arco. Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Ripple Salto y Golpe, Combinado. Granada de Pulsos, Estado de Flujo y Corriente Letal. Fragmentos de Resistencia, de Amplitud, de Iones y de Corriente. En este caso vamos a Cegar a los Objetivos. Puñetazo 1-2. Cualquier Escopeta Cinética o Energética también puedes usar. En este caso, Pistola de Arco y Cañón a Reacción. Volando. Vayamos ahora con los Bufones Géminis, que desorienta a los enemigos. No solo vale para el Quisol. Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto y Golpe Combinado y Granada de Pulsos. Aspecto, Estado de Flujo y Corriente Letal. Tenemos Cispa de Resistencia, de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y vamos a usar las mismas armas que anteriormente. Escopeta, Compilazo 1-2, Bondad en Deuda y Cañón a Reacción. Porque estamos usando todo el rato nuestro golpe combinado. Y en este caso, desorientamos a los enemigos. Muy divertida. Vayamos con los Manos de Calibán. Tenemos el Pistolero, junto con Lluvia de Cuchillas. Evasión de Jugador, Triple Salto y Filo Explosivo de Proximidad. Con Granada de Curación. Machácalos y Agüestros Expuestos. Fragmentos, Escuadrantorcha, Ardientes, Erupción, Empirias y Declemencia. Tenemos, ya sabes, Calibán. Con lo que vamos a usar el Solar, Supremacía, Disparo Solar y Depredador Máximo. ¿Estás dando cuenta que normalmente estamos usando todo el rato las mismas armas? Pues sí, porque son las mejores. Vayamos ahora con el Sexto, Coyote. Tienes una segunda esquiva. Con lo que Atadura va de Locos. Evasión de Tirador, Triple Salto, Púa Enhebrada y Granada de Grietes. Y Borájine Feroz y Fantasma, Enhebrado, porque vamos a evadir todo el rato. Fragmentos, Hebra de Mente, de Transmutación, de Protección y de Generación. Y vamos a usar Tormenta de Azogue, ligado ahí a la Atadura con su Catalizador. Contención de Acometida y Wendigo. Vamos con la Careta de Sirtarachne. Tenemos aquí, pues, Atadura. Golpe de Seda, Evasión de Tirador, Triple Salto, Púa Enhebrada y Gancho. Ahora, Borájine Feroz y Seda de la Viuda. Tenemos Hebra de Furia, de Transmutación, de Ascensión y de Generación. Tenemos Tormenta de Azogue. Tenemos Bondá en Teuda. Y tenemos Wendigo. Fíjate que estamos todo el rato ligando la Energética con la Pesada. Vayamos con Escama de Bora Estrellas y el Arco. Ginete del Arco con Tormenta Creciente. Evasión de Jugador, Triple Salto y Golpe Combinado y Granada de Pulsos. Estado de Flujo y Corriente Letal. Tenemos Cispa de Resistencia, de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y, en este caso, vamos a usar Cima, una Escopeta con Pietraso 1-2 y Cañón Atracción. La Cima la tienes y no es cometida. Aprovecha. Continuamos con los Eones y tenemos aquí la de Perspectiva para generar ahí munición a los compañeros. Y para ti, Asociador Nocturno tenemos Tiro en la Sombra Trampa. Podría decir perfectamente Tiro en la Trompa, ¿no? Pero bueno. Evasión de Tirador, Triple Salto, Bomba Sepo y Granada de Vórtice. Déjame en los comentarios Tiro en la Trompa si has llegado hasta aquí. Emboscada del Trampero y Paso Evanescente. Tenemos Eco de Persistencia, Eco de Inanición, de Inestabilidad y de Oscuridad. Y vamos a usar la Cima y luego juntar Energética con la Pesada de Vacío. En este caso, Lanza a la Habitatoria para limpiar rápido y para hacer daño, Tránsito Extremo, todo ligado al Vacío. Vayamos ahora con Spadice de Ofidio. Tenemos el Pistolero con Lluvia de Cuchillas, Evasión de Jugador, Triple Salto, Truco del Cuchillo y Granada de Curación. Machácalos y Apuesta de Pólvora, Ascuas de Antorcha, Ardientes, Abrazadoras y Empirias. Y vamos a usar Supremacía, Disparo Solar y Depredador Máximo, siempre ligando la Energética con la Pesada. Vayamos ahora con Frambuesa de la Suerte que mejora las Granadas y Electrizantes. Ginete, Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto, Golpe Combinado y Granada Electrizante, obviamente, porque es la que funciona con esa Frambuesa de la Suerte. Estado de Flujo, Corriente Letal, tenemos Chispa de Balizas, Chispa de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y luego, Marchitador, Bondad en Deuda y Temperamental. Ah, que la tenías olvidada, pues ya no. Vayamos con los Fragmentos de Galanor, con el Pistolero y las Cuchillas, obviamente. Evasión de Jugador, Triple Salto, Truco del Cuchillo y Granada de Curación. Tenemos Machácalos y Apuesta de Puestos. Y luego tenemos Ascuas de Antorcha, Ardientes, Abrazadoras, Empirias y De Clemencia. Vamos a usar Supremacía, Disparo Solar y Depredador Máximo. Vayamos ahora con la Cota Herifalte. Tenemos el Vacío con Tiro en las Trompa. Tenemos Llevación de Tirador, Riple Salto, Bomba Sepo y Granada de Vórtices, Ejecución con Estilo y Paso Evanescente. Tenemos ECO de Socavación, de Inanición, de Cese y de Oscuridad. En este caso, Armas de Vacío, Marchitador, Reclusa y Tránsito Extremo. Vayamos con el Gravitón Rescendido. Mejora la Invisibilidad y se recarga en tus habilidades más rápido. Tenemos Tiro en la Trompa, Evasión de Tirador, Riple Salto, Bomba Sepo y Granada de Vórtice. Emboscada del Trampero y Paso Evanescente. Tenemos ECO de Persistencia, de Inanición, de Cese y de Inestabilidad. Y vamos a usar Cima, Lanza Gravitatoria y una pesada, como el Tránsito. Vayamos ahora con Guarda Juramentos, que necesitamos usar Arco. Luego tenemos Ginete del Arco con Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto, Golpe Combinado y Granada de Pulsos. Estado de Flujo y Golpe de Tempestad. Tenemos Tispa de Descarga, de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y el Arco específico para estos Guanteletes. Guarda Juramento, vamos a usar Trinidad Macabra. De las mejores para limpiar. Junto con Cima y junto con Wendigo, que es de Arco, claro. Guarda Juramento de nuevo, en este caso con Atadura. Funambulista, y tenemos Evasión de Tirador, Triple Salto, Buena Hebrada y Granada de Grilletes. Golpe, Capturador, Seda de la Viuda. Tenemos Hebra de Protección, de Continuidad, de Mente y de Generación. Y en este caso vamos a usar un Arco de Atadura, como es Custodia, Deseos de Locos. Y luego, Contención, Volando y Cese del Eje Cuatro. Ganza cohetes, que puedes conseguir de LUT Mundial. Continuamos con Vendas, Guarda Polillas, muy chulas. Ginete del Arco, Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto, Golpe Combinado, Granada de Pulsos, Estado de Flujo y Golpe de Tempestad. Tenemos Chispa de Balizas, de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y para Armas vamos a usar Supremacía, Volando, Ex-Diris y una Metraladora de Arco. La mejor de Arco es la de Crota. Si ya tiene crafteada, mucho mejor. Continuamos con Guarda Polillas, pero en este caso con Atadura. Golpe de Seda, Evasión de Tirador, Triple Salto, Puebla Hebrada y Granada de Grietes. Vorágine Feroz y Seda de la Viuda. Tenemos Hebra de Protección, de Continuidad, de Transmutación y de Generación. Y vamos a usar las mismas armas Supremacía, Ex-Diris y Canción de Irjut. Vayamos con la Joya de la Corona del Pistolero. Alcón Celestial para el Pistolero. Si no lo arreglan con forma final, ponte dos oleadas sin ética para aumentar el daño del Pistolero. Pistolero y el del Medio. El Tirador, siempre el del Medio. Lo tenemos, Evasión de Jugador, Triple Salto, Truco del Cuchillo y Granada de Curación. Machácalos a vuestros puestos y a escueta de Antorcha, de Ardientes, de Abrazadoras, Empirias y de Ceniza. ¿Por qué del Medio y no del Otro? El Otro es para el Crisol. El del Medio es para PUE, junto con las Cuchillas para PUE. Y en este caso vamos a usar Supremacía, cuando serán mía. Un Cañón de Mano, que por ejemplo puede ser el de Oryx, que se puede craftear. Castigo de Sauli y Aliento del Dragón. En este caso me he puesto el Martillo de Ignio porque no encontraba el castigo, lo tengo por ahí, pero pásalo rápido. Aliento del Dragón, volando. Ahora tenemos Hielo EE5, junto con la Atadura, Golpe de Seda, Evasión de Tirador, Triple Salto, Púa Enhebrada, Granada de Grietes, Golpe Capturador y Seda de la Viuda. Tenemos Hebra de Protección, de Continuidad de Mente y de Generación. Tenemos Supremacía, tenemos Disparo Solar y junto con el Disparo Solar, Depreador Máximo, porque ambos son de Solar. Con lo que te pones aquí una oleada solar, que esto está mal colocado aquí, pero no te preocupes. Y bomba, volando. Continuamos con Mangas Trucadas de Mecanista. Aquí vamos a usar Transgresor, pero puedes usar la del 30 aniversario también, ¿vale? Tenemos Vacío con Tiro en la Trompa, Evasión de Tirador, Triple Salto, Bomba, Sepo y Granada de Vórtice, junto con Emboscada del Trampero y Emboscada y Paso Evanescente. Tenemos Eco de Persistencia, de Inamnición, de Oscuridad y de Represalia. Y como te digo, Supremacía, Transgresor o la del 30 aniversario, junto con Wendigo. Vayamos ahora con Omni Oculus, una segunda carga de Bomba Peo para hacerte invisible a ti y a tus compañeros y también tener reducción de daño. Tiro en la Trompa, Evasión de Tirador, Triple Salto, Bomba, Sepo y Granada de Vórtice. Emboscada del Trampero y Paso Evanescente. Es que escucho Trompa y me viene a la mente Shin-Shang, ¿sabes? Eco de Persistencia, de Inamnición, Cosecha y Estabilidad. Inestabilidad, perdón. Si has escuchado Shin-Shang, ponme en los comentarios Shin-Shang de Kiri. Ya está. Tenemos Sima, tenemos Lanza Gravitatoria porque está God para limpiar todo y junto con Lanza Gravitatoria de Vacío Tránsito Extremo. Vayamos ahora con el equipo de Orfeo. Recuperas ahí más energía de Super al usar tu Super. Tiro en la Trompa, Evasión de Jugador, Triple Salto, Bomba, Sepo y Granada de Vórtice. Ejecución con Estilo y Paso Evanescente. Lo tenemos aquí. Eco de Socavación, de Inamnición, de Cese y de Inestabilidad. Y vamos a usar en cuanto a armas, Colmillo del Jabalí. Linaje enterrado que es la pistola exótica de la nueva. Bueno, última mazmorra ya del I-Fall. Y Tránsito Extremo, todo ligado con el vacío volando. Vayamos ahora con Pantalones de la Suerte, con Atadura. Tenemos Evasión de Tirador, Triple Salto, Púa Enhebrada y Granada de Grietes. Y tenemos Vorágine Feroz y Seda de la Viuda. Y luego Hebra de Protección, de Continuidad, de Ascensión y de Generación. Vamos a usar Ley del Selador, totalmente gratis hasta el 3 de Junio. Es decir, a ver, todo gratis. Obviamente, Ley del Selador es totalmente gratis, siempre, siempre, siempre. Lo único que hasta el 3 de Junio, todos los ocasos son gratis. Porque hay ocasos de Reina Bruja, de Billion Light, de Shadow Keep. Así que vas volando. Después, pues habrá algún que otro caso que sea de pago. Pero bueno, no tenemos Bondad en Deuda y Yalarjón. Continuamos con Pantalones de la Suerte, pero en este caso Solar, con Lluvia de Cuchillas. Evasión de Jugadoras, Triple Salto, Truco del Cuchillo y Granada de Curación. Tenemos Machácalos y a vuestros puestos. Tenemos Ascensión de Antorcha, de Ardientes, de Abrazadoras, de Empirias y de Clemencia. Y Ley del Selador, junto con una Sarnera de Onda Solar. En este caso, Personalidad Explosiva. Y por último, Aliento de Dragón. Consíguilo ya, totalmente gratis, desde que salió la temporada de los Deseos. De nuevo, Pantalones de la Suerte, pero en este caso Stasis, con el Fénix. Tenemos Evasión de Jugadoras, Triple Salto, Hoja Fulminante y Granada Crepuscular. Tenemos Toque Invernal y Cosecha Macabra. Tenemos Fragmentos de Susurro del Tormento, Susurro del Confinamiento, de los Fragmentos, de las Cadenas y del Ímpetu. ¿Por qué Susurro de Kiri? Porque son Susurros. Luego tenemos Fechoría. Cuando serás mía. Tenemos Contención. Puedes usar el de Acometida o el de la Reina Bruja. Y Wendigo. Seguimos con Rastreador de Enemigos y Latadura. Tenemos aquí Evasión de Jugador, Triple Salto, Púen Hebrada y Granada de Grietes. Tenemos Vorágine Feroz y Seda de la Viuda. Tenemos aquí Hebra de Protección, de Transmutación, de Ascensión y de Generación. Nosotros tenemos Tormenta de Azogue, ligado a Latadura con su Catalizador. Bondad en Deuda y Wendigo, ligado a Ile Energética y Pesada. Continuamos con Saludos del Mentiroso junto con el Arco. Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto, Golpe Combinado, Granada de Pulsos y Estado de Flujo. Tenemos Corriente Letal. Tenemos Chispa de Resistencia, de Amplitud, de Iones y de Corriente. Y vamos a usar Sima. Una Escopeta con Puyetazo 1-2. La mejor energética es la de nuestro querido Gambito. Y Cañón a Reacción, le metes de Buff, Escopeta 1-2 y Puyetazo. Continuamos con Juramento de Shinobu, donde la Granada Saltarina está mejorada. Tormenta Creciente, Evasión de Jugador, Triple Salto, Golpe Combinado y Granada Saltarina para Shinobu. Estado de Flujo, Golpe de Tempestad. Tenemos Chispa de Resistencia, de Descarga de Iones y de Corriente. Y tenemos Marchitador, Contención, ya sea Reina Bruja o Acometida. Y Wendigo para juntarlo con Contención, volando. Terminamos ya con Tenazas de Triton. Tenemos el Jinete del Arco con Tormenta Creciente, Evasión de Tirador, Triple Salto, Golpe Combinado y Granada Segadora. Estado de Flujo y Corriente Letal. Tenemos Chispa de Resistencia, de Descarga, de Amplitud y de Balizas. Y vamos a usar una Aguja, en este caso la de Cazadores. Filo de la Concurrencia de Reina Bruja. Tenemos La Cima y tenemos Tránsito Extremo, porque es la mejor pesada en Lanzagranadas. Y por último, terminamos con Triton, en este caso el Vacío. Y tenemos Tiro en la Trompa, Evasión de Jugador, Triple Salto, Bomba Sepo, Granada de Vórtice. Ejeucción con Estilo y Emboscada del Rampero. Tenemos Echo de Socavación, de Inanición, de Cosecha y de Intercambio. Y vamos a usar Vex Calibur, porque es de vacío, lo juntamos con nuestra subclase, junto con la cima y junto con Tránsito Extremo. Tránsito Extremo, perdón. Y tienes ahí todo del vacío y ya estaría. Hasta aquí, las mejores builds para cada exótico contenido en game. Luego puedes variar, depende de la actividad, ya lo sabes. Así que déjate un like, compártelo, suscríbete para más, 700 likes o 1000 likes. Y ya pondré todas estas builds en la descripción. Estad atentos al canal, hazme caso, recuérdalo. Y lo dicho, déjate un like, compártelo, suscríbete para más. Recuerda, activa la campanita y pasate todo desde el canal, que siempre tendrás un vídeo fresca, 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 si ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscrito al canal. Muchísimas gracias por apoyar mi vídeo, te mando un beso, te mando un abrazo, por estar mal, cuándote bien, sobre el adquirido, si no me va. Gracias y por Twitch, vamos, muchas gracias. Gracias.